¿Qué es el lugar de encuentro en el que personas venidas de distintas partes del mundo, con desempeños profesionales diversos y formación también diversa, nos encontraremos para compartir experiencias en las cuales a través del deporte y del liderazgo se generan procesos de transformación social y también personal. Tras la ceremonia inicial con la que daremos apertura al fórum, presentaremos lo que es el modelo ISOC, que es la perspectiva o la mirada a través de la cual se desarrollan las experiencias prácticas que se presentarán posteriormente. Y estas tres experiencias se dividirán en tres grandes mesas de debate. La primera es sobre experiencias prácticas en horario no lectivo, mayoritariamente actividades deportivas en horario extraescolar. La segunda mesa presenta experiencias en horario lectivo y ahí tendrán lugar lo que es tanto actividades deportivas como actividades en aula. Y la última mesa de debate presenta experiencias en ámbitos distintos del sector de actuación del modelo en su origen, que era el deporte y la actividad física. Hay personas de empresa, hay personas de ONG y ahí participará también la alcaldesa del municipio de Escobedo, que es uno de los proyectos donde el modelo se implementa de una forma integral. Yo creo que para el Consejo es un gran reto organizar un evento de estas características, pero obviamente también es un honor y un privilegio por la posibilidad de enriquecernos todos los que formamos parte de esta familia, pues con todas estas experiencias que se van a compartir, y también creo que es una oportunidad de poner en valor lo que se está haciendo desde esta entidad, de compartir o de crear sinergias con muchas otras entidades que están un poquito trabajando por lo mismo que al final trabajamos nosotros, que es el empoderamiento de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. La conciencia crítica y la responsabilidad que tenemos nosotros como educadores y educadoras, y sobre todo como seres humanos para intentar hacer que este mundo sea un poquito mejor.